Voy a cantar 24 de septiembre, Ventura Hernández murió 24 de septiembre, Ventura Hernández murió Los trajeron del Pechale, los pasan por Tecuanapa Llévenselo para Ayutla, para que pague sus faltas Llévenselo para Ayutla, para que pague sus faltas Al pasar por el cortijo, el capitán lo insultó Ahí lo trató de bandido, y también de forzador Ahí lo trató de bandido, y también de forzador Ahí le dice el capitán, ay cuelgue en ese bandido Para que sirva de ejemplo a ese pueblo del cortijo Para que sirva de ejemplo a ese pueblo del cortijo Entonces dice Ventura, no quiero esa muerte horrible Aquí tienes cien mil pesos Con tal que me dejen libre Aquí tienes cien mil pesos Con tal que me dejen libre El capitán le contesta Como a las tres de la tarde, llegó su hermano querido Como a las tres de la tarde, llegó su hermano querido El pobre estaba inocente de lo que había sucedido El pobre estaba inocente de lo que había sucedido Lloraba su pobre esposa, lloraba y daba de grito Se murió Ventura Hernández, en la vuelta del manguito Me gusta andar por la sierra, me creí entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales Me gusta burlar las redes que atienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan En dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba, no es bueno volar dormido Por allá andan platicando, que un día me van a matar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta, me presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todos les creo Los pinos me dan las sombras, mi rancho pa' acá de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acostumbo decirle mis apellidos Adiós, herras de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, guerrero te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Leopoldo siempre portó, el arma que tanto quiso Una pistola plateada, con cachas de oro macizo Para que se la quitaran, matarlo iba a ser preciso Le dijo Ruiz el teniente, escuche lo que le digo Si no me traen los billetes, el arma queda conmigo Leopoldo le contestó, yo no mantengo bandido Nadie me llama bandido, que iba para contarlo Solo por verme ofendido, muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar, si sabe, que ahorita voy a matarlo Teniente no soy cobarde, pero tampoco asesino Tu buen revólver descargue, y déjele solo un tiro Vamos los dos a jalarle, y que decida el destino Dejaron solo una bala, girando en ese tambor Leopoldo pidiendo el arma, a la frente se apuntó Cuando nadie lo esperaba, le dio tranquilo el jalón Ya estaba echada la suerte, la gente se estremeció Leopoldo dijo sonriente, en esta no me tocó Haga lo mismo teniente, si es tan hombre como yo Ahorita voy a probarte, que soy vagado también El teniente decidido, se puso el arma en la silla Se oyó, tremendo estallido, la muerte cargó con él La gente se amontonaba, viendo al teniente en el piso Mientras Leopoldo guardaba, el arma del entredicho Una pistola plateada, con cachas de oro macizo Mientras Leopoldo guardaba, el arma del entredicho Voy a contarles un caso, de una mujer muy hermosa Se llama Alicia Ramirez, y le apodan la mafiosa Se llama Alicia Ramirez, y le apodan la mafiosa Pequeña se tiró al vicio, al vicio del contrabando Ella trae dos metralletas, y su pistolero al lado Se ha enfrentado al gobierno, y dos veces se ha salvado Se fueron al paso Texas, llegaron a California Alicia con su pareja, con una carga de droga Ellos andan muy felices, cosechando puro dólar Ella trae un gran marquis, con sus rines de carrera Anda bien acompañada, no le importa que se muera Ella viaja por el aire, y también por carretera Alicia y su pistolero, hoy se encuentran en Chicago Disfrutando los millones, y el negocio le ha dejado Se olvidaron de guerrero, muchos dólares cosecharon El día 22 de mayo del año 73, se agarraron a balas Los bandidos contra la ley La carretera Laredo siempre muy bien vigilada Pero con el contrabando pasan en la madrugada Venían los contrabandistas, procedentes de Galeana Iban para Houston, Texas, con carga de marihuana Saludamos a señores Rubínez Rodríguez y familia Música Cuando pasaron la aduana, lo siguió la federal Pero en lugar de pararse, comenzaron a tirar Música El federal reportó por radio a sus compañeros Que sigan la camioneta, que va con rumbo a Laredo Música Ese día en la madrugada, los gallos tristes cantaban Un policía estaba muerto, los de la troca escaparon Música Otro agente federal, que muere en la carretera Por unos contrabandistas, miembros de larga cadena Música 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 El día que me vaya de esta vida Por Dios que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá mi sepultura Y el llanto de mi madre ha de mojarla Música A ella solamente yo quisiera Dejarle con un beso a la mentera Y aquella que jugó con mi cariño Que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Cargado de dolor está mi cuerpo Te juro por lo más sagrado que tengo Que mañana te vas a acordar de mí Música Las flores que me lleven a mi tumba Que guarden el sabor de mi derrota Música Y ahí donde mi cruz está clavada No escape del recuerdo ni una sombra Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolor está mi cuerpo Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Cargado de dolor está mi cuerpo Me voy, me voy, me voy Cargado de dolor está mi cuerpo Me voy, me voy Cuando te fuiste Cuando te fuiste Ni modo de decirles Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Te tuve que inventar Música ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Les dije que moriste Y los llevé al panteón Música Y en una tumba falsa Música Donde grabé tu nombre Aún les llevan flores A la que los dejó Música Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música Toditos los recuerdos De tu maldito amor Música Y ahora que volviste Música ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que reviva A la que se murió Música 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 El más pequeño Música Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Música Mire que la besaba Música Música Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Música Música Y en esa tumba falsa Música Música Quedaron enterrados Música Música Y ahora que volviste Música Música ¿Qué quieres que le diga? Ni modo que reviva A la que se murió Música 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 Yo no maldigo a tu suerte Yo no maldigo a tu suerte Música Yo no maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme la espina Que me ha clavado tu amor Música Vivir contigo es inútil Tú no me supiste amar Música Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Música Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada Que no debía de apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Por eso de hoy que te marco No piensas No pienses en regresar Música Música Ya no te sigo adorando Y ya me canse de rogar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada Que no debías de apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mi Música Música Cuando tantos y tantos te amaban Y un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limos no me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni sean conocidos Música Cuando tantos y tantos te amaban Y un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limos no me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Música Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Lo usaremos sin darnos la mano Uno o dos que ni sean conocidos Música Se ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentira Música Música Te esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen Y luego casarnos sería lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Música Es por eso te digo Y es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentira Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Música No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música 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 Sé muy bien que no puedes quererme Porque no te conviene Pues libre no lo soy Música 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 salir de traje blanco, con un hombre del brazo, de la silencia y del altar salen sobrando los falsos juramentos que se hacen en el templo de amor y de lealtad el amor no se encuentra en documentos ni en los falsos juramentos ante un altar o ante un juez la felicidad es sentimiento que se demuestra con hechos sin firmar ningún papel soy casado no lo niego pero te pido y te ruego me des la oportunidad de demostrarte con hechos que en mis nobles sentimientos está tu felicidad ¿Cuántos matrimonios fracasan después de que se casan? prometiéndose amor para poder vivir y ser felices no es necesario unirse en un papel sellar la unión ¿Cuántos matrimonios fracasan? ¿Cuántos matrimonios fracasan después de que se casan? prometiéndose amor para poder vivir y ser felices no es necesario unirse en un papel sellar la unión ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? este cariño ardiente como el fuego dice que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? si ni parientes somos lo mismo a mi edad si antes que tú ya habías tenido otros amores y en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se les manda flores y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? si ni parientes somos lo mismo a mi edad si antes que tú ya habías tenido otros amores y en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se les manda flores y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Gracias! 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 Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor En cambio yo te he entregado Con todo el alma rendida Con todo el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Contar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Mis noches largas y tristes Se fueron cuando me diste Para inundarlas de luz No tengo con que pagarte Caricias que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Contar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Quedrías que lo pueda estimar No te quiero Y podértete Lo mucho que yo te quiero Y podremos Un saludo ¿Qué es lo mucho que yo te quiero? No te quiero No te quiero Recuerdo aquella noche cuando te conocí Al verte muy bonita me enamoré de ti Todas las noches sueño y me haces padecer Te despierto llorando por ti linda mujer Cuando te miro pasar yo te quisiera abrazar Y decirte que te quiero y volverme a enamorar Pero yo le pido al cielo no me vayas a olvidar Si algún día yo me voy tú de mí te acordarás ¿Cómo quieres que te olvide mi amor Si apenas te estoy queriendo Recuerdo aquella noche cuando te conocí Al verte muy bonita me enamoré de ti Todas las noches sueño y me haces padecer Yo despierto llorando por ti linda mujer Cuando te miro pasar yo te quisiera abrazar Y decirte que te quiero y volverme a enamorar Pero yo le pido al cielo no me vayas a olvidar Si algún día yo me voy tú de mí te acordarás No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Música Si tanto te molesta mi presencia, con eso me sentencias a renunciar a ti Si piensas que es un delito quererte, prefiero ya no verte, para que seas feliz Que tarde comprendí tu indiferencia, hasta hoy me he dado cuenta Que cometió un error, creí que tu cariño había ganado Si amarte es un pecado, quería ser pecador Y te volví a buscar, tratando de encontrar, consuelo en tu cariño Me dejabas de hablar, y te buscabas, soñando como un niño Que tarde comprendí, que no eras para mi, ha muerto mi esperanza Me alejaré de ti, si ya no eres feliz No quiero ser la causa Música Y te volví a buscar, tratando de encontrar, consuelo en tu cariño Música Me dejabas de hablar, y te buscabas, soñando como un niño Música 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 Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo La hora de mi partida, ya se me llegó La hora de mi partida, ya se me llegó Les dejo mil recuerdos, y esta triste canción Les dejo mil recuerdos, y esta triste canción Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Música 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 Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo Amigo, amigos míos, triste me encuentro yo La hora de mi partida, la hora de mi partida, ya se me llegó Les dejo mil recuerdos, y esta triste canción Les dejo mil recuerdos, y esta triste canción Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Esta es mi despedida, esta es mi triste adiós Música Música Esta es mi triste adiós Música 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 Sé que ese llanto, que mi alma queja Alza tus ojos, y mírame a mí Música Si tú has llorado, por mi cariño No sabes cuánto, sufro por ti Música Si tú supieras, que paso noches Música Noches enteras, y sin dormir Música Solo pensando, que te he perdido Solo un suspiro, sale de mí Música Música No cabe duda, que nos queremos Pero muy tarde, lo comprendí Música Hemos tomado, rumbos distintos Ni fuiste mía, ni yo de ti Música Sé que ese llanto, no te atormentes No te avergüences, de verme así Música Si tú le diste, si tú le diste, tu amor a otro Sé que muy poco, algo ante ti Música Música No cabe duda, que nos queremos Música Pero muy tarde, lo comprendí Música Hemos tomado, rumbos distintos Música No fuiste mía, ni yo de ti Música Música Un besito comprado, no quiero yo Eso nunca en la vida le dé aceptar Un besito comprado, no quiero yo Eso nunca en la vida le dé aceptar Si me lo proponen, digo que no Tengo una lengua clara para enamorar Si me lo proponen, digo que no Si me lo proponen, digo que no Tengo una lengua clara para enamorar Un besito yo quiero Pero si es por cariño Porque si es por dinero mayo Así no lo recibo Un besito yo quiero Pero si es por cariño Porque si es por dinero mayo Así no lo recibo Música Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven Mientras tiene dinero para responder, ahí nunca lo pueden aborrecer Mientras tiene dinero para responder, ahí nunca lo pueden aborrecer Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero maño, así no lo recibo Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero maño, así no lo recibo Y ese es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de Acapulco me gusta Y ese es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de Acapulco me gusta Y esa es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de acapulco me gusta Y esa es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de Acapulco me gusta Y esa es la esencia de la luz verde de Acapulco me gusta I'm going to the Camille Mountains... Voy a cantar un corrido Al público aquí presente Un cueño comienza de mala Envolviendo a mucha gente El cueño comenzó de mala Envolviendo a mucha gente Petra Mora era su prima Fue la que lo denunció ¿Por qué le acabó el ganado? Y a Juan de Dios le mató ¿Por qué le acabó el ganado? Y a Juan de Dios le mató Él portaba su pistola A veces su tercerola Con su escopeta en las manos Le nombraba Mamá Lola Con su escopeta en las manos Le nombraba Mamá Lola Etipanio se llamaba Y Periós su apelativo Y la mula le nombraba El pueblo con sus amigos Y la mula le nombraba El pueblo con sus amigos El día 9 de noviembre Que nunca se olvidará Bajo la motorizada Al pueblo de Guchitán Bajo la motorizada Al pueblo de Guchitán Y la mula le nombraba Y la mula le nombraba La mula estaba tomando En unión con sus amigos Uno de la superior Y otro muy bien conocido Uno de la superior Y otro muy bien conocido La policía se acercó Adelante iba el segundo La mula lo acribilló Y le quitó el M1 La mula lo acribilló Y le quitó el M1 Disparaba con valor Sin tener ningún cuidado Los policías se caían Del cuerpo motorizado Los policías se caían Del cuerpo motorizado Los policías que quedaron Luego vengaron su agravio Matando a la mula bronca Que el parque le había fallado Matando a la mula bronca Que el parque le había fallado Se murió la mula bronca Hombre de mucho valor Que Dios lo tenga en su reino Y que alcance su perdón Que Dios lo tenga en su reino Y que alcance su perdón Ya con esta me despido Con sentimiento al cantar Mataron a un gallo fino Del pueblo de Huehuetán Mataron a un gallo fino Del pueblo de Huehuetán Dos policías se iba a faltar El, del, del, del Gracias.